Sigo analizando las nuevas películas de culto del siglo XXI y hoy voy a hablar de una que salió apenitas arrancado el milenio, Memento, de Christopher Nolan. No sé ustedes pero yo soy mucho más fan de el primer Nolan, el de películas justamente como Memento o Noches Blancas, el gran truco. El Nolan que vino después ya se me hace demasiado épico, demasiado grandilocuente como pasa por ejemplo en Interestelar o Inception. A ver, sigue siendo un gran director y hace grandes películas pero a mí se me hace demasiado avasallante, por no decir demasiado fanfarrón. Bueno por eso no importa, volvamos a Memento, la que se cuenta es la historia de Leonard, un hombre que busca al supuesto asesino de su esposa. Este incidente le dejó como secuela una falta de memoria de corto plazo, o sea que recuerda todo lo que sucedió antes del asesinato, pero de ahí en adelante no puede recordar, no puede retener información nueva en su memoria. A pesar de su condición, Leonard está determinado en encontrar al asesino. Por eso para no olvidarse ningún dato, empieza a tatuarse toda la información que consigue y además le saca fotos a todas las personas que intentan ayudarlo, para por supuesto poder diferenciar a los buenos de los malos. Lo interesante de Memento es la forma en que ordena la narración. La historia no se cuenta de forma cronológica, sino que avanza de atrás hacia adelante y por supuesto nosotros como espectadores nos damos cuenta de ese detalle conforme avanza la trama. Como sucede con muchas películas de culto, empezamos a darnos cuenta de muchos detalles cuando la vemos más de una vez. Por ejemplo la primera secuencia ya nos deja pistas de cómo va a funcionar el relato y la importancia que tienen tanto los recuerdos como el orden de los hechos. Es obvio que a primera vista ciertas cosas se nos pueden llegar a pasar, pero después todo cobra sentido. Lo esencial para entender cómo funciona el mecanismo dentro de Memento ya está presentado en esa primera secuencia. Fue una película hecha con un presupuesto muy bajo, por eso al momento de elegir al actor para el papel principal tuvieron que dejar de lado a actores clase A, como por ejemplo Brad Pitt o Charlie Sheen o Aaron Eckhart. El papel finalmente se lo quedó Guy Pearce, un actor que hasta ese momento no era tan conocido y lo más popular que había hecho había sido Los Ángeles al desnudo. En el caso de Aaron Eckhart un par de años después llegó a trabajar con Christopher Nolan haciendo The Harvey Dent en El Caballero Oscuro. Esto no lo puedo confirmar al 100%, pero supuestamente hay una edición especial de Memento que viene con el corte original, pero además trae otro corte que está armado cronológicamente, o sea que se puede ver en el que sería digamos el orden natural. ¿Será verdad o será un mito de internet? Memento es como un film no-art, una de esas viejas películas detectives de los 40, con el giro o el valor agregado de tener de protagonista a un personaje que no puede retener todo ese conocimiento que va adquiriendo, lo que por supuesto hace todavía más difícil la resolución del misterio. Y durante gran parte de la película nosotros como espectadores nos sentimos igual que Leonard, porque el relato está contado desde su perspectiva, entonces nuestro conocimiento sobre lo que está pasando es igual de limitado. Una de esas películas que mejora cada vez que la vemos por la complejidad con la que está construida. Espero que les haya gustado este vídeo especial, Carmé, para hablar de Memento, y por supuesto en los comentarios cuéntenme ustedes qué les pareció la película. ¿La conocen? ¿La vieron? ¿Les interesaría verla? Recuerden que todo el contenido de hoy sale cine también lo encuentran en motion.com.ar. Y este vídeo como siempre compártanlo, arrobenlo, me gustenlo, suscríbanse al canal, tienden la campanita y todas esas cosas que digo siempre al final de cada vídeo. Mi nombre es Ale Turdó, y una vez, ¿me saco una foto con Spielberg?